Y hablábamos también de fortalecer la sociedad civil, cierto, es una sociedad civil, como decíamos, bastante desvertebrada, las condiciones de los últimos años no permiten que se desarrolle un movimiento popular o social, cierto, pero lo que decía Camil, y lo que no nos informaron los medios de prensa aquí hace un año, en los dos primeros días después del terremoto fue la gente, la gente, la que se organizó espontáneamente, y que con sus manos escargó entre los escombros y sacó miles de vidas, y organizaron, él dijo, 600 campamentos perfectamente autofestionados, fue la gente espontáneamente, eso es la sociedad civil. Bueno, pues esa sociedad civil es la que hay que fortalecer también, fortalecer las organizaciones de profesores, de estudiantes, de campesinos, de trabajadores, de sindicalistas, de amas de casa, fortalecer, vertebrar la sociedad, crear tejido social, porque sin tejido social no hay posibilidad de desarrollo.